Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La felicidad llega cuando menos la esperamos. Hay que aprovecharla, nada perdemos con detenerla y tenerla. Amigas, amigos, muchas ocasiones pensamos que la vida nos trata mal, que la vida no es generosa con nosotros. Desechemos ese tipo de pensamientos. Siempre, siempre hay un motivo para ser felices. Y la felicidad llega pues cuando menos la esperamos. Hay que estar atentos y así cacharla en cuanto nos llegue esa noche.